¡Hola! ¡Hola a todos! Vamos a volver a empezar otra vez más XCOM 2, que es lo peor que puede pasar. La otra vez intenté empezar directamente, para mostrarlo, en Comandante, en Hombre de Hierro, aunque Hombre de Hierro de mentira, pero de verdad, porque fue como si fuera Hombre de Hierro, así que eso. Esta vez vamos a jugar XCOM 2 edición cobardica, edición cobarde, y vamos a jugar en veterano, vamos a tragarnos el honor, y vamos a jugar en veterano, súper triste, XCOM 2 para bebés. Nadie puede perder, no, sí, en realidad veterano es complicado, tiene su cosa. Pero bueno, y ya me he pasado el juego por mi cuenta, así que sé lo que me viene por delante, y ya no me voy a hacer cosas como las que hacía, como la mayoría de las cosas no sabía de qué iban. O sea que ahora, por lo menos, eso tengo a mi favor. Pero bueno, sí, me lo he pasado por mi propia cuenta, así que sé lo que me viene. Jugaremos en veterano sin modo Hombre de Hierro, pero la única excepción al Hombre de Hierro es que si me llego a una situación como en la que me encontré al final del juego, bueno, al final de donde me quedé en el intento anterior, puedo reiniciar la partida o lo que sea. Pero vamos, que no lo voy a hacer, salvo un caso extremo de ese estilo. Así que, XCOM 2, edición para bebés. Nada más que quiero poner, reducir consejos, sí, por favor. Si queréis ver el principio del juego, por esto, no voy a poner el tutorial. Si queréis ver el tutorial, ver el primer vídeo de la serie anterior, y ya está. Estará el enlace en alguna parte, por ahí. Así que lo veis. Pero el tutorial tiene algo de historia. La historia no me voy a centrar mucho en ella, hasta que lleguemos más o menos hasta donde nos quedamos por la vez anterior cuando perdimos. Así que, veterano sin Hombre de Hierro, de verdad me va a decir ¿Quieres activar el Hombre de Hierro? Y voy a decir ¡No! Soy un grandísimo y asqueroso cobarde. Sin Hombre de Hierro. Lo intenté y no salió bien. Pero bueno, vídeos y eso. Eso sí que lo podemos ver. Medidas de los centros urbanos de todo el mundo preparan el dicesimo aniversario del día de la unificación. Miles de personas se congregan en el lugar del gran acuerdo para conmemorar la formación de la coalición ADVENT. Tal y como prometieron a la humanidad, a finales del año que viene abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas. El intento de ataque por grupos radicales no ha afectado a las operaciones que se realizan en las nuevas instalaciones de París. En respuesta a la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada, el portavoz ha hecho declaraciones. Un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo atacó mientras homenajeábamos a un salvador que siempre nos ha ofrecido amistad y compasión. Sin embargo, estas acciones nunca romperán el vínculo que hay entre la humanidad con los ancianos. Las fuerzas pacificadoras han arrestado de forma preventiva a varios colaboracionistas conocidos. ADVENT garantiza a todos los ciudadanos que las declaraciones de hoy proseguirán según lo previsto. Perfecto. 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 Preparar el reflector. Preparar el reflector. 60 segundos. ¡Acabar! ¡Se encontran! ¡Suscríbete al canal! Señal recibida. Alto y claro. Vale, reventador. ¡Su turno! Vale. ...en los centros urbanos y atacarlos. Por eso vamos a destruir un objetivo preeminente que llame la atención a muchos, sobre todo a Advent. Procedan a asegurar la zona y eliminen a las fuerzas de seguridad cercanas. Y ahora no va a haber sonido la helioparda. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Ahora sí. Menas 1-5. Hemos localizado el objetivo. Procedan a colocar las cargas X4 en la posición designada. Bien. A ver. Varias cosas. Por cierto, este... ...este... ...let's play, este... ...esta partida que voy a hacer va a tener mods. ¿Vale? ...unos cuantos mods que ya pondré... ...a lo mejor en la descripción por alguna parte. Los enlaces a los mods que voy a utilizar. Varias cosas. Un mod para poder dejar en guardia a todo el mundo. Que esto realmente no cambia nada a la historia. Los únicos mods que añaden cosas... ...al juego... ...que por lo general no tienen. Salvo cosas estéticas... ...y cosas de comodidad. Como por ejemplo... ...poder dejar en guardia a todo el mundo. No dejar en guardia a todo el mundo. Son los mods del primer día que salieron. Los mods creados por los de Long War. Los del Mutón... ...no sé cuantos. Las... ...las... ...SMGs. Las... ...los fusiles pequeñicos estos de asalto. Y no me acuerdo qué más. Y el otro mod este... Y el mod de Capitanes. O mod de Liderazgo. ¿Cómo se llame? El mod de Líderes. ...que hay... ...pero por lo demás el juego es... ...lo normal. ¿Vale? Salvo cosas de comodidad como lo de... ...la guardia y todo eso. Y... ...la cámara. Poder girar la cámara como me salga del pijo... ...y que tenga... ...mejorar la cámara. El Mutón Centurión. Las SMGs y lo de los Líderes. Las son las únicas cosas que cambian en algo la jugabilidad. Y esas son las que utilizaré para pasarme esto. Básicamente no cambian mucho las cosas. O sea que bien. Y estos son soldados genéricos también. Tengo... ...he creado antes de empezar... No. Esperar. Emily Blunt. He creado... Bueno. Me he descargado también unas... Un... Varios packs de personajes. Varios packs de cosas. Y con los personajes... ...que te... ...que te metes en tu grupo de personajes... ...pueden salirte al principio de la partida. Y para empezar tenemos a Emily Blunt. Que es la tía de la película esa que nunca recuerdo el nombre. Y hay que cambiar la pantalla ya lo sé. Pero bueno da igual. Es que si además se van a ver por los soldados... Me ha salido al azar... ...a Emily Blunt. Pero ya está. Tengo... ...unos cuantos grupos de personajes... ...cuando vayan saliendo ya lo iremos viendo. Los personajes creados que tenía de la partida anterior... ...alguno nuevo... ...eh... ...los actores de cine... ...porque sí... ...que hay bastantes... ...y supongo que saldrán algunos en nuestro grupo... ...y... ...los personajes del Metal Slug. Y... ...más importante... ...y esos espero que me salgan... ...el equipo A. Los personajes del equipo A. Así que si me sale algún personaje de esos... ...lo veremos... ...y si no... ...pues no. Y será al azar... ...qué personajes me saldrán... ...y quiénes no. Y ahora... ...Emily Blunt... ...tira para adelante. Vamos a infiltrarnos. Una cosa que cambia... Esto ha sido un comienzo bastante bueno... ...tengo altura... ...puedo ver cosas... La primera misión... ...en lugar... ...de ser... ...el... ...en lugar de ser rescatar... Esto sí que hay que ver el primer vídeo... ...de con el tutorial... ...porque esto se lo saltan totalmente... ...y luego en la historia que... ...para eso estoy haciendo esto en... ...en fácil... ...medio... ...que en realidad es... ...regularmente complicado... ...o sea... ...tiene su intríngulis... ...es que... ...hay que ver el tutorial... ...así que mirar... ...la primera misión del tutorial... ...porque tiene historia... ...que aquí... ...ignoran totalmente... ...es ridículo... ...solamente cambia el principio del juego... ...pero... ...lo voy a decir... ...para quien no lo haya visto... ...o por lo que sea no lo vaya a ver... ...en la primera misión del tutorial... ...rescatan al comandante... ...o sea... ...a ti... ...ahora no sé quién está manejando a los personajes... ...pero yo definitivamente no... ...en la primera misión... ...y aquí sin embargo vamos a bombardear... ...que estás encerrado como en un traje... ...cibernético extraño... ...y... ...vamos a bombardear una estatua de los ancianos... ...en plan... ...uh... ...qué malos somos... ...supongo que... ...la excusa es que somos otro grupo distinto... ...y el grupo que está rescatando al comandante... ...te rescata... ...pero tú no lo ves... ...espero... ...porque si no es como... ...porque estamos bombardeando esta movida... ...estamos bombardeando una estatua... ...porque sí... ...y yo voy a avanzar lo loco... ...porque al fin y al cabo estamos en dificultad fácil... ...normal... ...que es lo peor que puede pasar... ...Menas 1-5... ...están cerca de la posición objetivo... ...muchas gracias... ...el tipo son el grueso de las fuerzas de Atena... ...a las que nos enfrentamos... ...son disciplinados y están bien equipados... ...pero su obediencia los hace predecibles... ...a ver... ...ahora... ...con un poco de suerte... ...podría hacer una emboscada sexual fácil... ...y no me quiero alejar mucho de la posición de la otra... ...no vaya a ser... ...que me vean... ...pero por ahora no parece que me vayan a ver... ...posiciones son regulares... ...nada más... ...pero bueno... ...y empezar en el edificio me va a servir para cero y medio... ...pero esto... ...los quiero hacer en los primeros vídeos un poquito más rápidos... ...así que no voy a explicar una mierda... ...voy a hacer las cosas a lo loco... ...vamos a liar la pardísima... ...y por vamos quiero decir... ...yo solamente... ...porque me encanta... ...y... ...que es lo peor que puede pasar... ...esa posición es buena... ...pero no hay una cosa exagerada en lo que a cobertura se refiere... ...para que no me vean y poderles hacerles la emboscada a estos tres tontos... ...la pregunta es... ...hablemos de granadas... ...porque me he dado cuenta de una cosa... ...bastante importante jugando al juego por mi cuenta... ...las granadas... ...son... ...súper importantes... ...y no voy a lanzar esto definitivamente... ...no todavía... ...pero... ...está dentro de mis planes de futuro... ...ahora... ...esto a lo mejor va a ser un poco arriesgado... ...pero que es lo peor que puede pasar... ...ahora si pierdo no sea culpa vuestra de eso nada... ...eso no es parte del trato... ...si pierdo será culpa vuestra siempre... ...aunque no voy a perder... ...porque ya digo... ...estoy usando tácticas de súper cobarde al máximo... ...puedo cargar la partida guardada... ...y todo va a ser como si nunca hubiera ocurrido... ...en plan día de la marmota... ...todo esto no ocurre nunca... ...puedo volver al día anterior... ...y repetirlo todo hasta que todo me salga perfecto... ...y a lo mejor tirarme por un acantilado con la marmota... ...eh... ...con un coche robado... ...o sea que... ...perder, perder... ...técnicamente no puedo perder... ...y ahora probemos los mods... ...todos en guardia menos yo... ...madre mía... ...he ahorrado como 5 segundos de darle a la gente... ...a que haga... ...a que se ponga en guardia... ...y también tengo un mod que reduce las animaciones... ...porque a veces la cosa se queda como parada y todo eso... ...ah por cierto... ...cargar las partidas... ...la idea es no hacerlo... ...pero... ...si tengo que hacerlo... ...yo... ...me arriesgaré... ...por el equipo y... ...cargaré partidas todo lo que haga falta... ...no... ...pero no voy a cargar partidas dentro de la misma partida... ...si fallo la partida y es una partida de estas que puedes perder o lo que sea... ...sí que cargaré la partida... ...pero la idea es no hacerlo... ...y la idea es tirar granadas a casco porro... ...o sea... ...aquí... ...aunque tires granadas a la gente... ...no sé por qué dejar en guardia al resto honestamente... ...si los ha matado a todos... ...pero bueno... ...no pierdes el cadáver ni nada de eso... ...no es como el primero... ...o sea que... ...o sea que bien... ...y... ...vuelve a ser mi turno... ...la pregunta es... ...¿estoy suficientemente loco como para correr al objetivo directamente? ...yo creo que sí... ...pero las granadas son... ...súper, súper, súper importantes... ...la movilidad de los soldados me parece que es un poco reducida... ...o es la impresión que me da... ...he visto a gente... ...comparado con el primer juego... ...entonces flanquear es un poco más difícil... ...así que... ...ante la duda... ...se destruye la cobertura... ...y así flanqueamos todo lo que queráis... ...y un poco más... ...60% es decente... ...pero... ...siempre puedo tirar más granadas... ...ahora, el capitán ese... ...me toca un poco la moral... ...ah, por cierto... ...otro mod... ...veo al enemigo... ...fijaos en el icono de ver a los enemigos... ...rojito... ...veo al enemigo, veo al enemigo... ...flanqueo al enemigo... ...amarillo... ...es un mod que no sé por qué no está integrado en el propio juego... ...ver cuándo vas a flanquear al enemigo... ...es información que puedes tener... ...porque a veces crees que vas a flanquear a la gente... ...y luego es mentira... ...o sea que... ...cuanta más información mejor... ...la mayoría de los mods que me he descargado son de cosas por el estilo... ...y también he estado probando algún mod más... ...hay un mod para poner katanas en el juego y cosas así... ...que he descartado... ...porque las katanas he descubierto que son... ...basura... ...a ver... ...me gustaría ver si te flanqueo... ...no, no te flanqueo... ...no, no flanqueo... ...una lástima... ...pero aún así... ...este es una buena posición... ...cuarenta y seis... ...treinta y tres... ...los putos oficiales de apenas anchetos... ...eso es una granada para él... ...probablemente... ...ya digo... ...usar granadas... ...siempre es 100% bueno... ...y nunca jamás... ...hay que... ...intimidar si no usar granadas... ...este no tiene granadas... ...ves, eso es malo... ...ves al de atrás... ...con un 46% solamente... ...eso es malo... ...pero puede que me tenga que arriesgar... ...por ahora... ...creo que las posiciones van a ser... ...esta y esta... ...y hablemos de granadas... ...siempre... ...siempre hablemos de granadas... ...si se puede tirar una granada... ...es daño seguro... ...y si puedo romper alguna cobertura... ...mejor todavía... ...tres de vida que ya no tiene... ...ves que bien... ...y la estatua es... ...fantástica... ...aunque solamente le vemos... ...hasta la parte de... ...del tema, pero... ...no tengo... ...debería... ...tirar el 60% primero... ...no... ...granadas... ...no llego por el de atrás... ...de ninguna de las maneras, ¿verdad? ...de digo... ...voy a utilizar más explosivos... ...que un tonto... ...y si mato inocentes en el proceso... ...mejor... ...o sea, esto es un bonus... ...esto es 2x1... ...y he visto que hay una posición... ...ahí está... ...vas a matar a un inocente... ...daños colaterales... ...yo no quería... ...me ha subido de nivel... ...no se arrepiente de nada... ...no va a tener ningún tipo de remordimiento... ...por la noche ni nada de absoluto... ...podría disparar a la gente... ...pero también podría no hacerlo... ...el problema es que me queda un tonto vivo... ...y es el capitán... ...el es el único problema... ...y no deja a nadie en guardia... ...de ti precisamente estaba hablando... ...chino, pero... ...japonés... ...lo siento muchísimo... ...coreano... ...wow, peor todavía... ...te he insultado dos veces... ...¿qué te parece? ...te vas a quedar en guardia tú... ...pero dudo que el tío vaya a ser tan tonto... ...como pasaría ir corriendo por en medio del descampado... ...o sea, ¿qué? ...empieza a peligrar la gente... ...daños colaterales... ...era una malísima persona, sin duda... ...uh, ardiendo... ...me gusta que ardan... ...tío, tienes una posición de mierda... ...por cierto, otro mod... ...ver el porcentaje de... ...apuntar, de crítico y de todo eso... ...de aliados y enemigos... ...que se llama Perfect Information o algo así... ...información perfecta... ...pero tenías un 55, cabrón... ...no te lo pierdas... ...y no hay ninguna forma de flanquear con esta... ...pero bueno... ...flanqueas, ni siquiera lo ves... ...ya me dirás cómo, no lo ves... ...vamos a hablar de quedarnos sin coberturas... ...porque creo que puede ser la única forma de matar en este turno al tonto ese... ...a alguien le quedan granadas... ...me gustan demasiado las granadas, lo sé, es un problema que tengo, pero... ...cuando las cosas explotan deja de ser un problema... ...imagino que esta es mi mejor posibilidad... ...pero no es una muy buena posibilidad... ...el tío está ardiendo, lo cual en el siguiente turno va a perder uno de vida... ...o dos, no me acuerdo exactamente... ...lo cual es... ...relevante a mis intereses... ...pero tendremos que... ...42% sabía yo que esto de la cobertura no iba a ser bueno... ...vamos a matar a Emily Blanc para empezar... ...es una posibilidad cada vez más real, no os voy a mentir... ...hablemos de estar ligeramente más alto que él... ...aunque sea sin cobertura, pero... ...tengo que intentar... ...mover la balanza a mi favor... ...literalmente es el último enemigo de esta partida... ...52%, ¿te lo puedes creer? ¿Alguien le tendrá que dar? ¿Problema? Hacen falta más granadas... ...45 hombres eventualmente... ...después de 3,50% prácticamente... ...alguien decidió darle... ...menos mal... ...literalmente la primera misión... ...hay dos grupos de enemigos... ...hay un mod para que hable menos... ...el general Bradford... ...me arrepiento de no haberlo... ...puesto, de no haberlo instalado... ...no te voy a mentir... ...porque a Bradford le gusta mucho darle al hocico... ...una cosa loca... ...pero bueno... ...menos mal... ...reúnanse en el punto de extracción... ...sin granada no hay fiesta... ...estado confirmado... ...pelotón fuera de peligro... ...detonando... ...y ahora de repente vamos a volver a la base y... ...la gente se va a presentar a nosotros... ...como si el general... ...como si el comandante que se llama realmente... ...hubiera estado capturado o algo así... ...pero en realidad no... ...o sea... ...esta partida no la comprendo... ...continuar... ...buen trabajo... ...y ahora hay que ver a qué soldados tenemos... ...eh... ...me he cargado una estatua... ...eso es una victoria... ...definitiva para... ...el proyecto XCOM... ...me atrevería a decir... ...mola pensar que en lugar de montar... ...toda la película que han montado... ...para rescatar al comandante... ...como pasa de verdad... ...si haces el tutorial... ...es para cargarse una estatua... ...que literalmente no tiene ningún tipo de relevancia... ...no es que sea un... ...no es que sea una torre de comunicaciones... ...camuflada ni nada por el estilo... ...no, es una estatua... ...pero bueno... ...es... ...es... ...me he cargado una estatua... ...estoy... ...orgulloso... ...pero bueno... ...vamos a ver... ...a qué clase sube la gente... ...creo que todo el mundo debería haber subido el juego... ...me he cargado una estatua... ...hemos ganado... ...hemos... ...hemos triunfado... ...a ver... ...a qué clase queréis subir... ...al azar... ...tú... ...vale... ...ah, por cierto... ...que yo sepa... ...la gente que... ...los cuatro soldados... ...y te sobreviven los cuatro... ...que yo sepa... ...cada uno sube... ...a... ...a una clase distinta... ...y así tienen las cuatro clases para empezar... ...lo cual no está mal... ...tú... ...qué quieres ser asalto... ...fantástico... ...estoy 100% de acuerdo... ...para atacar a los enemigos a corto distancia... ...continuar... ...ahora... ...Emily Blanc... ...tú eras la de la película esta... ...de lo de los viajes en el tiempo... ...y eso y usabas una... ...un arma pesada... ...50% de probabilidades... ...de que le salga el arma pesada... ...vamos a arriesgarnos... ...quiero que tengas el arma pesada... ...no te vuelvas francotiradora... ...me caguen... ...a nuestros tiradores precisos... ...atacan objetivos enemigos... ...con precisión milimétrica... ...a distancias extremas... ...también están entrenados... ...en el tiro con pistola... ...para los ocasionales encuentros cercanos... ...muy mal... ...quería que hubieras salido con arma pesada... ...para que sea como en la película... ...que llevaban todos ahí... ...armas burrísimas... ...pero bueno... ...francotiradora... ...una lástima... ...50%... ...tú vas a ser pesado... ...no te pega ni con cola tío... ...no tienes cara de pesado... ...no te voy a mentir... ...con el pasamontañas... ...honestamente esperaba que fuera francotirador... ...con la bandana esta... ...con cómo se llame... ...el pañuelo... ...así que 50% de personajes que... ...no me importa la clase... ...que está bien la clase que han tenido... ...pero... ...el resto muy mal... ...y ahora me han salido tres genéricos de... ...no habéis visto... ...no he mostrado en pantalla... ...todos los personajes que tengo... ...pero son como 100.000 millones... ...es una cantidad ridícula... ...de soldados personalizados que tengo... ...para que pudieran haber salido... ...pero no han salido... ...pero bueno... ...eh... ...uh... ...me han vaciado esta sala... ...pensaba que siempre vaciaban la del medio... ...vamos a mirar antes de nada... ...a quién pijo tenemos... ...no mucha gente... ...Elena Bonancarter... ...Jake Gilligan... ...Dios mío... ...me han salido los peores... ...Eva Green... ...me han salido los peores... ...más opciones de personalización... ...si lo que sea... ...una lástima... ...no tengo a ninguno de los que quería... ...tengo un montón de actores de cine y todo eso... ...y me han salido los peores... ...fantástico... ...bueno está... ...Johnny Darko... ...pero bueno... ...una lástima... ...siempre puedo contratar más... ...pero esperaba no tener que contratar mucha gente... ...me han salido los peores soldados que podían salirme... ...fantástico... ...si intento reclutar a ver a quien tengo de opciones... ...Christopher Walker... ...este no sé... ...Nicolas Cage... ...gente que podía haber salido y han decidido no salir... ...Morgan Freeman... ...Charlie Ceron... ...y sin embargo han salido... ...yo que sé cómo se llama... ...el resto de gente... ...Fa... ...Bu... ...los hostia... ...este por cierto... ...sí, sí, sí... ...jefe central... ...este es del del Metal Slug... ...solamente porque sí... ...o sea que... ...fa... ...bu... ...loso... ...puedo tener a Nicolas Cage... ...y sin embargo... ...no tengo a Nicolas Cage... ...podría reclutar a Nicolas Cage y a Morgan Freeman... ...porque serían unas buenas incorporaciones para el equipo... ...honestamente sí... ...pero primero quiero desarrollar las cosas que tengo que desarrollar... ...pero... ...Morgan Freeman y Nicolas Cage... ...están en la lista de definitivamente posibles... ...vamos a continuar con la parte de la historia... ...así que... ...historia para todos... ...historia que... ...no ha ocurrido... ...impresionante verdad... ...capaz de generar un inmenso poder... ...pero inofensivo para la vida humana... ...ojalá pudiéramos decir lo mismo del resto de la tecnología alienígena... ...comandante... ...doctor Richard Tygan, científico jefe... ...soy el responsable de todas las investigaciones... ...así como del procedimiento al que se le sometió recientemente... ...sea bienvenido a mi laboratorio... ...no sé qué le habrá contado el jefe central... ...pero... ...hallamos algo cuando le sacamos del traje de estasis alienígena... ...un dispositivo implantado directamente en su lóbulo occipital... ...si tuviera acceso al equipo del que disponía en Advent... ...ya conocería la naturaleza precisa de su función... ...sin embargo con el tiempo suficiente... ...y por supuesto con su aprobación comandante... ...le aseguro... ...que la descubriré... ...lo que saca a colación otro punto... ...aunque hay aspectos ciertamente impresionantes en esta instalación... ...soy un solo hombre... ...si me proporcionara personal y recursos adicionales... ...podría aumentar de forma considerable el ritmo de nuestra investigación... ...hasta pronto comandante... ...fabuloso... ...ah por cierto... ...el Framerate... ...se va a... ...lo quería haber comentado en la partida... ...técnicamente... ...estoy jugando a 60 FPS... ...pero... ...es mentira... ...porque el juego va a dar de vez en cuando algunos parones que te puedes morir... ...eh... ...he intentado por todos los medios solucionarlo antes de poder empezar a grabar esto otra vez... ...en el primero... ...o sea en el primer... ...la primera serie ya pasaba... ...pero es que... ...el juego está optimizado todavía muy bien... ...que han pasado desde que hacer el juego una semana, dos semanas... ...todavía está optimizado el juego... ...regular... ...o sea que va a haber problemas de Framerate... ...por todas partes... ...con un poco de suerte cuando... ...aún no hayamos terminado la serie... ...se... ...solucionará... ...y el juego irá... ...se supone que fluido... ...Firaxis... ...no prometo nada... ...a ver... ...creo que me van a obligar a investigar, ¿verdad? ... ...quiero explicar esto todo junto... ...así que voy a ver si puedo ir primero a... ...continuar la historia... ...se... ...algunos tripulantes miraban en silencio... ...la cicatriz de mi cuello... ...si no me hubiera visto obligado a extraer el chip yo mismo... ...los cortes habrían sido más limpios... ...gracias... ...continuamos la historia... ...y luego ya haré las mejoras... ...bien... ...he adaptado el repulsor con piezas recuperadas de su antiguo motor... ...eso debería de corregir la desestabilización... ...mosfido... ...funcionará... ...comandante... ...poner en contacto nuestra tecnología con la suya es difícil... ...Lilishen... ...ingeniera jefe... ...a su servicio... ...seguro que esperaba ver a mi padre... ...con todo lo que ha ocurrido... ...supongo que el jefe central no se lo ha dicho aún... ...ha... muerto... ...papá sacrificó todo para que llegáramos hasta aquí... ...esta nave... ...es el trabajo de toda su vida... ...sé que le habría encantado enseñarle todos sus rincones... ...solía hablar mucho de usted... ...puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó... ...aunque no... ...lo parezca... ...desde aquí puedo fabricar casi todo lo que se le ocurra... ...con un poco más de ayuda... ...estará sorprendido de lo que puedo hacer... ...es un honor conocerle por fin... ...comandante... ...gracias... ...Senn... ...LilySenn... ...YR2D2 o como te llames... ...una última cosa... ...ya digo... ...por algún motivo no han decidido explicar de ninguna forma que al comandante estaba capturado y lo han rescatado... ...si no juegas al tutorial... ...que imagino que habrá gente... ...que... ...sea veterana del otro XCOM o incluso de los antiguos... ...han decidido el tutorial... ...es para los novatos... ...fuera... ...o algo así... ...creo que no te obligaban la primera vez que jugabas a jugar al tutorial... ...se habría sentido orgulloso de lo que estamos haciendo... ...por primera vez en mucho tiempo... ...somos una verdadera amenaza para los alienígenas... ...y ellos lo saben... ...ahora solo tenemos que hacer que toda la gente de las colonias recuerde por lo que luchamos... ...mi padre no murió para que nos convirtiéramos en una raza de azemorizados conejillos de indias... ...tenemos que captar la atención de la gente... ...gracias Zen... ...y un último vídeo más... ...este sí que cambia un poco sin embargo... ...o sea... ...estos no... ...aquí te dicen... ...uh... ...lo que te hemos extraído del cuello... ...que me habéis extraído... ...locos de las narices... ...yo no he firmado nada... ...para que me empecéis a sacar órganos ya y empezar a venderlos en el mercado negro... ...pensaba que eso venía un poco después cuando... ...irremediablemente me quedé sin dinero... ...pero todavía no esperaba que empezárais a lo mejor a hurgar en las cosas de hurgar... ...vale... ...que... ...por lo que sabemos... ...el comandante viene de vacaciones... ...de Hawái o lo que sea... ...de... ...explorar... ...los organismos alienígenas de la zona... ...pero bueno... ...este vídeo sí que cambia un poco sin embargo... ...no sé por qué... ...estes y otros no... ...comandante... ...me alegra verle de nuevo en pie... ...bienvenido al puente... ...el centro de nuestras operaciones... ...los alienígenas tienen el control del mundo... ...Adben lo controla todo... ...el gobierno... ...las comunicaciones... ...la industria... ...por no mencionar el ejército... ...depende de nosotros recuperar el control... ...apenas disponemos de recursos y tiempo... ...comandante... ...usted decidirá cómo emplear ambos... ...la nave es suya... ...solamente porque sí... ...pero bueno... ...el caso es que esto no lo voy a hacer... ...todavía... ...vamos a mejorar... ...vamos a gastarnos el poco dinero que tenemos... ...el laboratorio está inactivo en este momento... ...ya voy... ...estamos desperdiciando tiempo y recursos al no investigar... ...por favor... ...denos instrucciones cuanto antes... ...espero sus órdenes... ...comandante... ...ya voy Tygan... ...madre mía... ...qué ansias por trabajar... ...de verdad... ...hasta ahora mismo no estabas haciendo nada... ...si nadie te señala con el dedo y te dice... ...Tygan... ...investiga esto... ...tú no haces nada... ...que has estado aquí... ...haciendo nada en la nave hasta ahora seguro... ...pero bueno... ...vamos a... ...hay una forma... ...literalmente por lo que yo he podido probar... ...del principio del juego... ...jugando por mi cuenta... ...hay una forma literalmente mejor de empezar que otras... ...pero exageradamente mejor... ...y es... ...se supone que tengo que investigar la biotecnología alienígena... ...debería ser importante porque me han sacado... ...me han sacado una llave del cráneo o lo que sea... ...que según explican en el primer... ...tutorial... ...sirve para comunicarse con Adven y no sé qué... ...estaban utilizando como una especie de... ...comandante para los alienígenas... ...o algo así... ...como un superordenador... ...que hace... ...experimentos de batallas en realidad virtual... ...o algo así... ...implican... ...pero... ...la forma mejor de empezar... ...exageradamente es... ...armas modulares... ...de investigación me parece uno de los más fascinantes... ...empezaremos a trabajar de inmediato... ...le avisaré cuando dispongamos de un informe completo... ...y en el juego que tenga... ...se supone que he marcado reducir consejos... ...pero ni de coña... ...laboratorio... ...parece una tontería... ...y no creer el laboratorio para empezar... ...pero el laboratorio reduce un montón... ...la velocidad... ...de las investigaciones... ...puedes investigar cosas... ...que a lo mejor pensarías que son demasiado avanzadas... ...y se hacen bastante rápido... ...hasta el punto que terminas la historia... ...sin investigaciones que hacer... ...está Taigan... ...como al principio... ...rascándose... ...las narices... ...sin nada que hacer... ...construcción de laboratorio iniciada... ...no tengo... ...gente para excavar... ...o sea que esto todavía nada... ...aleaciones alienígenas me interesa bastante... ...veinte días para excavar eso... ...o para construirlo... ...el laboratorio está chetísimo... ...a lo mejor en el primero no lo creé... ...porque pensaba que no estaría tan cheto... ...porque en el primer juego no está tan cheto... ...pero aquí es... ...muy cheto... ...y ahora no tenemos nada mejor que hacer... ...que investigar... ...así que vamos a ello... ...pero el laboratorio está... ...muy cheto... ...para hacer directamente así... ...podría construir materiales híbridos... ...pero... ...que le den... ...ah un momento... ...debería contratar ya a los dos tíos estos... ...tal vez... ...enseguida... ...bueno... ...lo que quería decir básicamente... ...luego pasar directamente a armas magnéticas... ...veintiocho días... ...que le den... ...realmente ni siquiera es tanto tiempo... ...que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones... ...prepararé un informe en cuanto complete la investigación... ...y ahora... ...perdamos dinero... ...aposta porque sí... ...pero me parece importante... ...tenemos que contratar a Morgan Freeman... ...y a Nicolas Cage... ...y con esto ya estoy bastante bien... ...y he perdido 50 suministros... ...literalmente... ...mis últimos suministros... ...esto ha sido... ...un pequeño disparo en la pierna... ...pero merece la pena... ...creerme... ...merece la pena... ...y las armas magnéticas... ...en cuanto tenga las armas magnéticas... ...voy a estar mucho más... ...por encima de lo que debería... ...de los enemigos de este nivel... ...y luego... ...rusear... ...o sea... ...la idea... ...vale... ...la clave... ...no investigar... ...a un puñetero alien... ...salvo al mutón... ...al resto de alienígenas... ...no escarbar en los alien... ...las entrañas de los alien... ...están muy bien donde están... ...y no hay por qué... ...desparramarlas por encima de la mesa... ...a Taigan no le gusta ensuciarse las manos... ...le gusta estar en un entorno... ...perfectamente... ...quirúrgico... ...todo limpio... ...sin... ...a lo mejor entrañas de alienígenas... ...sobre la mesa... ...entonces... ...investigar a los alienígenas... ...es bastante peor de lo que... ...recuerdo del 1 creo... ...y... ...puedes rusear las armas y las armaduras... ...súper rápido... ...y en cuando tienes las armas y las armaduras... ...primeras o segundas realmente... ...el juego se vuelve... ...mucho más fácil... ...pero mucho más fácil... ...el principio es... ...ridículamente... ...difícil al principio yo creo... ...pero en cuando tienes las armas y las armaduras... ...se vuelve un paseo por el parque... ...es casi ridículo...